¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? El día de hoy les voy a mostrar a ustedes cómo poder acompañar con el cajón a un ritmo festejo Ya, el día de hoy vamos a mostrarles cómo podemos acompañar con el cajón a un ritmo festejo que es el homenaje a Arturo Zango Cabello Esta canción es suave, no es rápida Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que tenemos que aprender a escuchar la música el golpe que es Bien, ahora se los muestro Ahí está el golpe Ahí está el golpe Ahí está el golpe El golpe es el golpe de la pared con el cajón a un ritmo festejo ¡Eba! ¡Eh! ¡La peguana! ¡Esta es un poco de aracana! La cadera, mi cadera Sigo el ritmo de mi manera La cadera, mi cadera Sigo el ritmo de mi manera La cadera, mi cadera El índice que se canta la bandera La cadera, mi cadera Sigo el ritmo de mi manera ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! A todos los amos a ver Y a todos los carácter La cadera, mi cadera y todo lo que me caer A todos los amos a ver A todos los carácter Por ejemplo cualquiera Ahora donde me salen La cadera, mi cadera, mi cadera La cadera, mi cadera La cadera, mi cadera, mi cadera Llevando la cadera, mi cadera Si me gustan, si me bailan, si me ayuda para me tocar Si me gustan, si me gustan, si me gustan, si me gustan Vamos, vamos, vamos La cadera, su bandera, si te rico de mí, mi bandera Si conmigo quiero bailar, su bandera, su bandera, si te rico de mí, mi bandera Si conmigo quiero bailar, el buen fin, con todos los canadines, al duro Eso es, eso es, eso es, eso es Taciomigo quiero bailar, mi bandera, si me gustan, si me gustan, si me gustan El gu ich es vas a correr a tocar, tiras Henderson! La carrera, la carrera, si me tengo que ir pa' morrer! La carrera, la carrera, si conmigo quiero bailar! La carrera, la carrera, vengan cállense! Y listo, se dieron cuenta, totalmente facilísimo y la verdad que da muchas ganas de bailar. Bien, espero que se divierta. Gracias. Gracias.